Un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis y Políticas Públicas pone de manifiesto que la relación de casos y presión hospitalaria ha cambiado radicalmente con la vacunación. Los datos revelan que la vacunación ha supuesto una reducción del 75% en el número de hospitalizados e ingresos en la UCI y del 90% de los fallecimientos. La principal conclusión es que las vacunas están demostrando ser muy efectivas sobre la gravedad de los casos. Las personas diagnosticadas por COVID-19 no vacunadas o con la vacunación incompleta multiplican por dos las hospitalizaciones y hasta por tres los fallecimientos. La vacuna reduce esas hospitalizaciones y los fallecimientos entre la población pero todavía hay personas que renuncian a ser vacunadas y que critican el periodo de vacunación y dicen que no son efectivas. Dejar de engañar a la gente por favor no les metáis tanto miedo la mascarilla no sirve para nada simplemente es un tema psicológico de protección. Hay gente que circula sin mascarilla, tiene exoneración y nadie se ha muerto. Conozco gente que ha muerto también pero de qué ha muerto no lo sabemos. Ciudadanos críticos con la vacuna obligatoria contra la COVID-19 se han manifestado este sábado en Valencia en contra de lo que consideran una dictadura sanitaria en la comunidad valenciana y por sus derechos y el derecho a la vida. Nadie puede decirme a mí enseñan datos sanitarios que son datos especialmente protegidos por líneas orgánicas y además es una forma de coacción para que la gente se ponga estas vacunas que en verdad no son vacunas. ¿Por qué no? Porque las vacunas adicionales funcionan inyectando un virus atenuado en las personas para que desarrollen anticuerpos pero no es el funcionamiento de estas vacunas que funcionan con ARN mensajero que funcionan con vectores virales con tecnologías nuevas que no han sido probadas nunca masivamente en humanos aunque tengan su historia de desarrollo no han sido probadas masivamente en humanos. Reniegan de la obligatoriedad de la vacunación y critican la discriminación que se ejerce contra las personas no vacunadas.